Hola, hola, ¿cómo están? Estamos acá en la medialuna monumental de Rancagua, donde se va a celebrar el sudamericano de voleibol playa. Así que los dejamos a todos invitados que vengan a comprar acá nuestra pérgola y a disfrutar de este juego tan bonito y tan sano para todos. ¡Los esperamos!